No son más agresivas, son más contagiosas principalmente, pero sí, los grupos de alto riesgo sí pueden causar la muerte, pero es importante que se vacunen. Estamos enlazados ahora telefónicamente con el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC del Ministerio de Salud, el doctor César Munayco. César, buenos días. Buenos días, Nicolás, qué gusto saludarte. Estamos preocupados porque se ha anunciado que se ha encontrado el caso de una nueva variante de COVID, que se llama Pirola, entiendo, ¿no es cierto? ¿Cuán seria es? ¿Qué riesgo supone? Las vacunas estas bivalentes nos protegen contra esta variante. ¿Qué información tienen ustedes para nosotros? Así es, esta es una variante que se ha identificado en otros países, se ha identificado aquí en el Perú. Es una variante que tiene múltiples mutaciones, pero no ha progresado, ¿no? Es una variante que a nivel mundial está solamente un 2%, pero las variantes que han venido circulando anteriormente son las que predominan. Por ejemplo, en el país, generalmente es la variante VA 1.5, ¿no? Que es la que predomina. Entonces, pero sí, lo que hay que tener cuidado es principalmente la protección con las vacunas, y las vacunas sí protegen contra los refuerzos que se están colocando, protegen contra esta variante, ¿no? En los grupos de alto riesgo, adultos mayores, en los grupos que se vacunen, así como personas que tienen, de cualquier edad, que tienen alguna comorbilidad. Ese es el mensaje que yo creo que tiene que tener la población. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta cepa o de esta variante con las otras que hemos vivido? ¿Esto es más agresiva? ¿Esto es, digamos, produce efectos más serios? No, en realidad, estas son variantes que provienen del... ya se vienen circulando, ¿no? No son más agresivas, son más contagiosas principalmente, pero sí, los grupos de alto riesgo sí pueden causar la muerte, pero es importante que se vacunen. La vacunación es clave y el primer refuerzo y el segundo refuerzo para los grupos de alto riesgo van a proteger sin problema contra esta nueva variante. Ahora, la recomendación, una vez más, es ponerse la vacuna vivalente de una vez. No importa si uno se ha puesto una, dos, tres, o sea, de las vacunas anteriores, la vivalente hay que ponérsela. Y en las personas vulnerables, con un refuerzo a los cuatro meses, ¿no es verdad? Así es, no hay que colocarse la vacuna vivalente, ¿no? En todos los grupos y sobre todo el refuerzo, ¿no? Los adultos mayores, personas que tienen comorbilidades, es clave para que estén protegidos, ¿no? Frente a cualquier otra variante que pueda aparecer de la Ómicron. Muchas gracias al doctor César Munayco por la información.